Hola que tal, bienvenidos una vez más a un nuevo video, hoy les traigo un video de Belcor, que es la campaña 01 del 2021, este ya aquí, dándole la bienvenida a este año, que esperemos y sea mejor, por supuesto, entonces aquí como pueden ver, aquí tengo ya la caja, este video pues ya está un poco retrasado, algunos días ya esta caja ya me había llegado y ya pude abrirla y entregar los productos, entonces ya este ya un poquito retrasado, pero aquí se los quise yo, pues compartí en el canal porque es la campaña 01 y no quiero que se me pierda ninguna campaña este año de Belcor, estaremos campaña tras campaña aquí viendo los productos y pues comencemos con este video. Bueno pues aquí como pueden ver ya abrí la caja, venía completamente sellada y pues aquí pueden ver los productos, esta fue una campaña pues buena, fue una campaña buena, esperaba este que fuera menos, pero no, si tuve algunos encargos y algunas cosas que yo aproveché y pues vamos a ver, ya saben que a mi me gusta tener productos en stock para emergencias, eso es mi negocio y aquí pueden ver una bolsita, es bueno una cajita, es como para regalar, como para poner aquí algún producto para algún regalo y pues aquí la tengo, me gusta tener ese tipo de bolsitas, cajitas de las marcas que manejo para cuando haga las entregas, pues se ve un poquito más formal y eso le gusta a los clientes y aquí pueden ver pues las muestras, me mandaron bastantes muestritas de fragancias de caballero, de dama, entonces aquí vamos a estar pues entregando estas muestras, me gusta mucho compartirlas con mis clientes perdón y así yo obtengo pues más ganancias porque así conocen los productos, las fragancias, los aromas y pues así se facilita más la venta de los perfumes, este es un buen tips y como pueden ver aquí tengo también esta muestra que yo solicité de la fragancia masculina de Level, la Blue Intense 9 porque me gusta dar también muestras, así las conocen más y se los juro que así he podido hacer ventas gracias a estas muestras, pues si tienen algún costo, pero pues están muy económicas, 9, 10 pesos máximo, hay veces que me las mandan gratis y también las aprovecho para mandarlas en las bolsas de entrega, pero aquí yo las solicité, bueno aquí como pueden ver esta es una fragancia de caballero, es la de Saiso La Fierce, esta fragancia me la solicitaron, fue una de las cosas que me solicitaron junto con una fragancia femenina que es la Firtigirl de Sexy, es la de Saison que viene siendo la, es la fragancia más intensa, hay dos, este es el flanker, la original es solamente Firtigirl, pues aquí disculpen un poquito la pronunciación pero en verdad aquí hace mucho frío aquí en mi ciudad y pues la verdad estoy como entumida pero no importa, aquí estoy muy contenta compartiéndoles el video y pues aquí como pueden ver está esta cajita que es de un set de aretes, es set de aretes de joyería, esta joyería la verdad es muy buena, es una joyería que se la super recomiendo bastante, para nada se oxida, dura bastante a pesar del precio que tiene, aquí pues este mi clienta la aprovechó en una super oferta, aquí pueden ver la oferta, esta joyería la verdad yo si la recomiendo bastante, vale lo que lo que en verdad cuesta, cada peso, es joyería que te va a durar bastante, si se puede decir, años y años, y aquí pueden ver la otra muestrita que solicité del perfume Roll Intense, esta es otra muestra que me gusta tener aquí en disposición para cualquier ocasión especial, regalarla a algún cliente, aquí tenemos la fragancia nueva que es la Chic de Level, esa también es una fragancia nueva, la pude solicitar en esta campaña 01, pues en demo antes de que salga a la venta el lanzamiento que va a ser en la campaña número 03, después se las estaré compartiendo en el canal, y ahora viene esta fragancia que es la Sexy Gold, esta la solicité en oferta web de liquidación, esta fragancia pues está ya descontinuada, ya estaré mostrándoselas después también en algún video en productos y fragancias descontinuadas de Belcon, y pues aquí la tienen la Sexy Gold, viene también aquí en este pedido que es la Vera de Saison, esta es una fragancia que me solicitaron también, es una fragancia muy agradable, muy rica, tiene un dulzor bastante agradable, como les comento no es tan empalagosa, es una fragancia que es una de mis favoritas de esta marca de Saison, esta pues yo la tengo también y la uso bastante, y pues aquí me la solicito a una clienta, y pues aquí la tenemos, también tengo esta fragancia que es la In Me de Saison, esta creo que ya está descontinuada, no la he visto en catálogo, pero venía en oferta web, y pues a mi me gusta tener, hay perfumes en stock para cualquier ocasión algún cliente que me la solicite, y pues aquí la tengo para stock, y es una fragancia muy rica, agradable, muy juvenil, y pues aquí está, para tenerla a la venta inmediata. Pues también aquí tenemos esta fragancia que es para dama, es una fragancia muy elegante de level, que es la Satin Row, como pueden ver es una fragancia muy elegante, ese tono rojo, la verdad es una fragancia que está perfecta para regalar, es una fragancia que yo la verdad siempre acostumbro a recomendar a clientes que lleguen algo especial, entonces esta es una de esas, la aproveché en una oferta muy buena en oferta web, y la tengo para stock, a mi me gusta mucho aprovechar este tipo de ofertas para nosotros las consultoras, y en verdad tener los productos a la mano de entrega inmediata funciona bastante bien, más cuando los aprovechas en oferta, y pues aquí la tenemos para stock. También solicité esta muestra de la fragancia mía, esta es una fragancia que yo tengo, la tengo ahí para venta, entonces quise solicitar pues lo que viene siendo la muestra, como les comento así me ayuda mucho más a salir esta fragancia y a vender, regalando la muestrita, pues se supone que a clientes que sé que les va a agradar este tipo de aromas. Y aquí tenemos también, este es un labial de los Raw Intense de Level, este es un encargo, si me solicitó una clienta, es una clienta nueva, que agradezco muchísimo, que es una clienta que ya tiene este mes de diciembre que me empezó pues a comprar labiales de esta marca, y pues espero y se quede conmigo bastante tiempo, y aquí está su encargo en el tono Raw, es un tono precioso rojo, tiene un acabado aterciopelado muy bello, y pues aquí está su labial y se lo estaremos entregando. También está esta fragancia que es la Leclat, que viene siendo de Level, es en miniatura, es en miniatura, la verdad me gusta mucho tener las fragancias en miniatura, y pude pues conseguirme esta en esta ocasión, en esta campaña, y pues ahí ya tengo varias que estoy empezando pues a tener en este formato mini. Al final del video pues se las voy a mostrar. Aquí tenemos también estos labiales de Saison que aproveché en una oferta en paquete para consultoras, y por supuesto aquí me solicitaron tres de estos labiales, están pues solicitados por clientas, entonces aquí los tenemos, y ya los otros los voy a dejar en el stock, son labiales que en verdad se están vendiendo bastante bien, porque son indelebles, secan en mate, y no quedan grumosos, no te dejan reciclo los labios, son unos labiales que la verdad recomiendo bastante, ahorita que estamos usando pues los cubrebocas están perfectos, no se manchan, no transfieren, entonces aquí están estos labiales de Saison. Estudio Look en terminado mate, y pues como pueden ver aquí está la fragancia en mini, que es la de Leclat de Lebel, entonces es una lindura, a mi me fascina ver estas fragancias así en tamaño pequeño, son una lindura la verdad, aquí la tenemos, y pues aquí están las dos fragancias, que es la Sexy Gold y la Chic, estas se las estaré compartiendo en un video de abriendo perfumes, ya de lo que viene siendo el 2021, me voy a poner pues a hacer estos videos de abriendo fragancias, y pues ya dando un poquito más de reseñas, más formales, un poquito más seguido en el canal, ustedes díganme que es lo que quieren ver, y pues yo aquí estoy, como siempre, con mucho gusto compartiéndoles lo que ustedes quieran ver, este es su canal, ustedes pueden decirme, y yo con muchísimo gusto les estaré haciendo los videos que me piden y me soliciten de algún producto, alguna fragancia, y pues aquí está, aquí viene siendo todo el pedido, las fragancias que solicité, ya aquí en un formato de probador, pues para la venta, y pues lo que me solicitaron, que fueron algunas cositas, pero aproveché también ofertas web para venta en stock, entonces estoy muy contenta con este pedido que es el de la campaña 01, ya como pueden ver aquí están, pues ya los catálogos que son de la campaña 03, son de la 03, ahorita lo que sigue ya es la campaña 02, que está a punto ya de irse en estos días, y luego ya siguen los catálogos de la 03, y que se los voy a compartir en el canal, espero que les haya gustado mucho este video, y no olviden, pues suscribirse, picaré a la campanita de notificaciones, déjenme en los comentarios que productos, que es lo que quieren ver, que reseñas de fragancias quieren ver, y pues yo con mucho gusto, pues estaré compartiéndoles, entonces nos vemos, hasta la próxima, bye, bendiciones para todos.